A continuación presentamos esta actividad, esta actividad tiene cuatro bloques temáticos. El primer bloque es Derecho a la Universidad, del Programa de Discapacidad y Accesibilidad de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de esta Casa de Estudios, a cargo de las licenciadas Verónica Rufler y Marina Heredia. Bueno, primeramente agradecer a todos y todas acá acompañándonos en este día, un poco difícil desde lo atmosférico, climatológico, pero muy cálido y muy grato desde la compañía de que estén acá en nuestro salón de consejos de la facultad, que es muy emocionante. Todas las personas que nos acompañan y poder desarrollar esta actividad. Voy a decir algunas pequeñas palabras que hayan notado, porque soy medio larguera, entonces así para no extenderme, como tenemos mucho para hacer y en tiempo justo, simplemente compartirles un poco la propuesta de trabajo y de qué perspectiva estamos trabajando. Acá somos algunos compañeros del programa, de la facultad, de la escáfora, Carlos García, no sé si hubo alguien más del programa, pero bueno, están algunos también llegando y otros trabajando hasta ahora y que no han podido estar acá. Y bueno, y también mando, aprovecho para mandar saludos de Marina Heredia, que es la co-coordinadora del programa, que está arremontando, un dedito muy chiquito, pensaba venir con el dedé, pero bueno, tiene semanas y no estaba el día para sacarlo. Así que bueno, yo voy a tratar también de compartir un poco lo que habíamos pensado juntas. Bien, nosotros somos un programa de discapacidad y accesibilidad de la facultad de filosofía y letras, que como tal integramos también el programa de discapacidad de la Universidad de Buenos Aires, que a su vez integra la red interuniversitaria de discapacidad del SIN. O sea que somos gente que está trabajando en forma mancomunada, tanto dentro de la facultad como a nivel universitario. Y además también estamos trabajando, y eso es muy importante en relación a nuestro programa, con las organizaciones sociales y con los ámbitos territoriales. No es posible el trabajo de otra manera para nosotros. Así que también hoy agradecer mucho que nos acompañen algunas de esas organizaciones con las que trabajamos y con las que construimos realmente día a día este programa, que es de la universidad, pero que es de la sociedad, de todos. Para nosotros, brevemente, quizás contarles la historia, quizás todos conocen, esta historia de la discapacidad de la universidad empieza probablemente con la universidad misma. Es algo que seguramente siempre estuvo presente. Sin embargo, tiene, digamos, 30 años el tiempo en que empezaron a tener lugar, espacios que primero siempre fueron autoconvocados, tanto a nivel de interuniversitario nacional, como mismo dentro de la propia Universidad de Buenos Aires, y de estilo. Espacios primero que se fueron reuniendo y conformando en forma más espontánea, y que a lo largo del tiempo se fueron institucionalizando cada vez más. Y así es que la Facultad de Tudor y Filetras cuenta con un programa dispositivo, con una resolución desde el año 2005, y con una resolución de programa desde 2012. También en la Universidad de Buenos Aires, los primeros documentos explícitos son del año 2002, 2003, y como programa del año 2007. Y en la interuniversitaria, ya hay noticias de fines de la década, mediados de la década del 90, primeros encuentros de algunas seis universidades nacionales, hoy en la RIT son más de 50 universidades nacionales, con representación y un nivel de institucionalidad realmente importante. A su vez, toda esta institucionalidad ha implicado también la posibilidad de visibilización, no es que digamos solamente de las personas, se visibilizan las personas y se visibilizan las barreras, es simultáneo, es en el mismo momento. Así que en esa visibilidad empezamos a contar también con un marco normativo, todos sabemos lo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad implicó como un empuje en la transformación de nuestro marco regulatorio, no solamente a nivel universitario, que tenemos también una normativa del año 2002, y tenemos también referencias en otros documentos, en la Ley de Educación Superior, y particularmente en la Facultad de Filosofía y Letras, también contamos con una resolución, que no es específica sobre discapacidad, sino justamente sobre el acompañamiento de todos y todas los estudiantes que requieren un apoyo o que se acompañe en su trayectoria académica. Otra cosa importante para nosotros es que cuando hablamos de discapacidad en la universidad no hablamos solamente de estudiantes, es los docentes, los docentes, acá tenemos presentes, nos acompañan hoy también, docentes de esta casa con una trayectoria académica impresionante, que han desarrollado su tarea siendo personas con discapacidad, también no docentes, que también tienen que poder ejercer su derecho al trabajo, en este ámbito, y además otra cuestión que a nosotros nos importa mucho, que es el proceso en que nosotros ahora estamos trabajando intensamente, que es el de la curricularización de la temática en todos los espacios, en todos los pilares, en una perspectiva de integralidad, como la que trabajamos en Tiro, investigación, docencia y extensión. Y así es como nosotros vamos desarrollando las propuestas del programa, en espacios del grado, en espacios presenciales, en espacios virtuales, en espacios de extensión, donde compartimos el trabajo y donde asisten, como está viniendo a un curso nuestro, una docente de un profesorado de provincia, del segundo cordón, y viene con su grupo de estudiantes de profesorado a participar de nuestros espacios de extensión. Nosotros pensamos que la universidad es un derecho, pero que tenemos diferentes, bueno, esto ya sabemos, diferentes perspectivas o ideas acerca de lo que es la universidad. La universidad se crea como un privilegio, aún es un privilegio en muchos casos. En algún momento empieza, digamos, a haber una ampliación en el acceso a la universidad, y en esa ampliación, para algunos la universidad puede ser un derecho, y para otros, para otras, la universidad es una gesta heroica. Es decir, que para poder transitar la vida universitaria, los estudios, el trabajo, la vida académica, la universidad es una gesta. Están hasta tal punto, es una gesta, que es capaz de diario cuando se recibe una persona ciega, si cuando va ciega, se recibe. Evidentemente, si eso es una noticia, es porque es algo poco frecuente, y porque implica la superación de un agrandeado obstáculo, que lo constituye un hecho heroico. Así que, bueno, pensar la universidad como derecho, quiere decir que tenemos que terminar con los héroes, y con las acciones heroicas, seguir pensando en el esfuerzo, y en el trabajo que hacemos, que nos pasa a todas las personas, pero justamente, como decía Jorge hace unos minutos, garantizando que todo lo necesario para que esa trayectoria sea posible, esté al alcance de todos. Otra cuestión que queríamos plantear, insistir un poquito, en relación a esta idea de la transformación, o sea, una universidad que reciba y al ojo, que es un poco lo que nosotros planteamos, y cómo esto se apoya fuertemente en la integralidad de las prácticas, y no en la segmentación de las prácticas, en el trabajo colaborativo, y no en una relación asistencial universidad-territorio, y en la transversalización de las acciones, y no en su tratamiento en dispositivos segregados. Esto es muy importante para nosotros, nosotros acá en filo eso lo practicamos, con mucho esfuerzo, porque a veces nos surge en forma como espontánea dentro de nuestro ambiente, que la temática de la discapacidad la resuelve el programa de discapacidad. No, el programa de discapacidad no resuelve la temática del programa de discapacidad, en todo caso lo que hace es acompañar a los espacios institucionales que tienen que asumir esas tareas en que lo puedan hacer. Y así, por citar solo algunos ejemplos, es que la producción de material de estudio accesible, de acá en filo, empezó siendo un voluntariado, los voluntarios eran los muchachos del centro universitario de votos, en la articulación con el programa de extensión en cárceles, y con el tiempo fue posible también, a través de presentarnos a concursos, a subsidios, a buscar las formas y los recursos y el apoyo institucional que esto se pudiera instalar en la biblioteca de la facultad. Hoy la facultad tiene un espacio de consulta en material accesible, Norberto Butler, que es de la facultad y que es la responsable de producir el material para los estudiantes ciegos con baja visión, o que no pueden acceder al texto impreso de manera convencional. Y bueno, y así venimos trabajando, venimos trabajando en proyectos que son muy interesantes, como actualmente colaborando con la Fundación Rumbos, y ellos colaborando con nosotros en la formación de geógrafos de la facultad, en un trabajo de relevamiento de veredas, porque recibimos un folletito en nuestras casas que decía, tu comuna es 100% accesible, y entonces eso no era así. Entonces empezaron a trabajar en eso, y la verdad que está muy bueno porque pudimos empezar a pensar juntos. Y ahora el relevamiento de veredas es prácticamente, diríamos, un dispositivo, obviamente, de sistematización de información, que quizás después Cecilia puede comentar un poquito más, pero a su vez también es un dispositivo de enseñanza para geógrafos, nos garantizamos que los geógrafos que salen de filo salen habiendo podido pensar en cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad urbana, y a su vez es ya un dispositivo, diríamos, de militancia, porque lo llevamos a otros espacios de trabajo, ahora la semana que viene tenemos en el sindicato, en noviembre, en medio de noviembre en una escuela secundaria, vamos a salir a recorrer esas veredas con la fundación, con los estudiantes y las profesores de GEO, y tomar conciencia de cuáles son esas barreras, por lo menos para circular por la ciudad. Bueno, por solamente mencionar algunas cuestiones. Bueno, y para cerrar, tras dos décadas de trabajo orientado, pensamos, es necesario también reflexionar acerca de cómo irrumpe, cómo se desarrolla, cómo se instala este tema en la universidad, cómo es la participación efectiva de las personas con discapacidad y de las organizaciones sociales, cómo puede visibilizar en los procesos de inclusión-exclusión, cuáles son los principales obstáculos y facilitadores para la participación plena. Una universidad de todos y para todas, no sin barreras, ya que eso siempre va a emerger obstáculos, pero sí con los recursos, con el apoyo político, con el compromiso institucional, como tenemos en filo, y por sobre todo con la condición política de la necesidad de transformar para alojar, haciendo efectivo, así el derecho de la colaboración. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.